Buenas noches, esto es BTV Impacto Soy Ema Calderón y ya estamos listos para una hora completa de toda la información del momento que ha ocurrido aquí en Honduras y el mundo Le damos bienvenido a nuestro compañero Manuel Rodríguez Muy buenas noches licenciada Ema, igual a todos los televidentes, bienvenidos, 60 minutos de información relevante nacional e internacional A continuación los titulares Inician las mociones de suerte en el Congreso Nacional para elegir al Fiscal General y Adjunto Así que esto ha permitido de que no se logre en dos intentos una votación Gracias Mara Castro se declaró en resistencia ante miles de activistas que acompañaron en la movilización hacia el Congreso Nacional Exgenerales denunciaron al jefe de las Fuerzas Armadas ante el Ministerio Público No me equivoco Bueno y en medio de las presiones políticas los diputados al Congreso Nacional Pues sometieron dos mociones de votación para elegir al nuevo Fiscal General y Adjunto Y vean lo que ocurrió, justamente a las 5 y 12 de la tarde Pues se sometió a elección del Fiscal y General Adjunto la moción por parte del jefe de la bancada de Libertad y Refundación Aquí están los cinco nominados Estas cinco personas fueron sometidas hoy a votación Pero vamos a ver el gráfico 1 Donde es justamente la moción que presentó el partido Libertad y Refundación Y justamente presentan a Joel Zelaya como Fiscal General y a Marcio Cabañas como Fiscal Adjunto Pero no lograron los votos, solamente lograron 46 votos Esto pues permitió que a las 5 y 16, minutos después, fue rápida la sesión El jefe de la bancada del partido Salvador de Honduras, Johnny Toscano, presentó la siguiente moción Y vamos a ver aquí a quienes presentó Y justamente fue el partido Salvador de Honduras con el apoyo del partido Liberal y el partido Nacional En esta moción solamente se lograron 70 votos ¿Quiénes eran en esta moción? Pues Marcio Cabañas, para Fiscal General Y Jenny Almendares, para Fiscal Adjunto Y fue así pues que se terminó totalmente, se terminó totalmente la sesión La sesión fue suspendida para mañana En medio de toda esta presión política que existe en estos momentos en el Congreso Nacional Donde también tenemos nuestros equipos justamente allá Donde están nuestros equipos justamente allá, pues viendo el ambiente Ahí tenemos a nuestro compañero Oscar Ortiz Oscar, ¿cuál es el ambiente que se vive justamente a esta hora en el Congreso Nacional? Así es licenciada, muy buenas noches Estamos desde los bajos del Congreso Nacional Porque el ambiente aquí prima todavía La gente que había, que respondió al llamado de la Presidenta Xiomara Castro Se mantiene en el lugar, vamos a hacer mención también muy importante Con un gran dispositivo de seguridad Hay una fiesta, un carnaval prácticamente Donde ya se han presentado varios conjuntos En la tarima que está programada Para darse a conocer el discurso de algunos líderes diputados De la bancada del Partido Libertad y Refundación Asimismo, la gente se mantiene aquí Otra ya se ha desplazado a los puntos de acopio Que se habilitaron en la Bioolímpica Que cuenta con todas las condiciones higiénicas Y de alimentación Según confirmaron el diputado El vicepresidente del Congreso Nacional Y secretario Carlos Zelaya En relación a esta convocatoria Que se hizo aquí en casa En los bajos del Congreso Nacional Vemos el ambiente completamente en directo Está también la policía municipal Resguardando el lugar Las personas se mantienen Están disfrutando Están respaldando según ellos también A la presidenta Xiomara Castro Con esta postura que hoy ha tenido De convocar a todo el pueblo Vamos a hablar con una de las simpatizantes de aquí Hoy sin duda alguna Han mostrado su respaldo A la presidenta Hondureña Xiomara Castro Totalmente el pueblo Ha dicho presente Y no ha dejado en ningún momento sola A nuestra presidenta Xiomara Castro de Zelaya ¿Sabemos que uno de estos grupos Bueno, ustedes la mayoría se van a mantener aquí Otro se va a trasladar a la bioolímpica En su caso, ¿usted va a pernoctar hoy aquí? Nosotros nos vamos a quedar aquí Prácticamente hasta que Hasta que esta gente ¿Verdad? El grupo de De diputados Llamado disque del bloque de oposición Hasta que ellos se den cuenta Que el soberano está presente Y que el soberano es el que determina ¿Verdad? Los cambios del pueblo Y por tanto, pues Obviamente necesitamos Que se elija el fiscal Conforme al tiempo que dice la ley Y que Chinchilla Que tiene tiempo de estar ahí Obviamente que abandone su cargo Que proceda Conforme a la democracia A la elección del fiscal Y sí a la ley De justicia tributaria ¿Esperaban ustedes A esta hora de la noche Que ya hubiera humo blanco Para ese nuevo fiscal? Como nos vamos a mantener en vigilia Unos se van Pero vienen otros en camino Entonces creemos que sí Que los diputados Se van a dar cuenta al final Independientemente del grupo En el cual Al partido al cual pertenezcan Que no pueden estar Doblegando la voluntad La voluntad del pueblo Así es Reina Reina Pineda Y vengo del D19 Muchas gracias Doña Reina Así como Doña Reina Son muchos Los simpatizantes En apoyo al partido De la presidenta Xiomara Castro Que usted lo ve Así en esta panorámica De mi compañero Ángel Sobre este ambiente Que tenemos aquí Licenciada Emma Calderón Y Televidentes Así compañeros En el estudio Sobre esto Hay pancartas Vamos a decirlo Hay pancartas De distintas partes Del territorio nacional Por ejemplo De Santa Bárbara Intibucá La zona de la Esperanza Olancho Comayagua Que han respondido Al llamado De la presidenta Hondureña Xiomara Castro Para esta elección Del fiscal general Vamos Seguimos conociendo Aquí el ambiente Precisamente Fíjese que usted Mire licenciada Emma Si usted Va al centro de la capital Al parque Al casco histórico Las calles Están completamente Abarrotadas Esa es la toma Que les estamos mostrando Completamente en directo Con nuestro compañero Ángel Maradiaga De como aquí Las calles La gente permanece En apoyo A la presidenta Hondureña Xiomara Castro También hay venta De comida Es un carnavalito Es un carnavalito Que la gente Está disfrutando Y sin duda alguna Este es el ambiente Que tenemos Aquí viene un caballero Caballero Muy buenas noches ¿Cuál es su nombre? Alejandro Pacheco Del municipio De Concordia Olancho Concordia Olancho Es lo que mencionábamos Uno de los departamentos Que está presente aquí Responden a este llamado De la presidenta Hondureña Correcto Hemos respondido Al llamado De nuestra presidenta Para respaldar A nuestro gobierno Y a respaldar Al pueblo Que nos llevó al poder Para defenderlos Con la lucha Que el pueblo La hizo en las calles Y hoy que estamos En el gobierno No vamos a dar paso atrás ¿Se van a mantener hoy aquí? Nos vamos a mantener aquí No vamos a dar un paso atrás Como les repito Hasta elegir El nuevo fiscal Y fiscal adjunto Para demostrarles Que no más dictadura No más narcotraficantes Perfecto Muchas gracias Mencionamos también Licenciada Que algunas calles A esta hora de la noche Continúan cerradas Repetimos Continúan cerradas Hay gente Que se ha desplazado A las unidades de buses Que fueron acondicionadas Para atender A estas personas aquí Que ya han sido trasladadas No sé si tiene Alguna consulta Licenciada Emma Calderán En el estudio Oscar La seguridad ¿Cómo está la seguridad? ¿Todavía se mantiene En las fuerzas del orden Ahí Justamente En el Congreso Nacional? Es correcto Se mantiene Licenciada Emma Calderón En los bajos del Congreso Nacional Hay instalados Alrededor de 5 dispositivos De seguridad A nuestros alrededores En 1, 2 Y la tercera calle A mis espaldas Hay otros 5 dispositivos De seguridad De la Policía Nacional La Policía Municipal La de la Alcaldía También está presente En el lugar Para garantizar La seguridad Y hay unidades militares De lo que se está generando En esta zona del país Muchas gracias caballos Sí, lo que se está generando Aquí es un ambiente Completamente Bajo total seguridad Repetimos Hay como entre 8 A 10 dispositivos De seguridad Incluidos también En el Parque Central Ahí hay otro contingente Policial Que hasta el momento No ha reportado Ningún tipo de incidencia Por ejemplo A mi costado izquierdo Se ven allá Unidades Miembros de la Policía Integrantes de la Policía Nacional En cada esquina De las calles O avenidas Aquí en el campo histórico Que están garantizando La seguridad Y este es el tránsito Que llevamos A esta hora de la noche La gente continúa llegando Licenciada y compañeros La gente continúa llegando Porque si Sin duda alguna La gran cantidad de gente Atendió El llamado De la Presidenta Xiomara Castro Sí Gracias a nuestro compañero Pues Oscar Ortiz Y hasta César Euceda César Euceda Pues acompañó En esta En esta Durante toda esta movilización A la Presidenta Xiomara Castro Y justamente Tio un discurso Bastante incendiario Se cumplieron las expectativas Porque de cuánta gente Están hablando De la movilización César Porque unos hablaban 150 mil Otros 50 mil Otros 26 mil Otros 10 mil Realmente Está tan abarrotado La ciudad capital Fue tan abarrotado Esta movilización Así es Licenciada Muy buenas noches Televidentes a nivel nacional Tal como usted lo menciona Se mencionó En un primer momento Que iban a ser Entre 10 mil A 20 mil personas Pero nosotros Que estuvimos Frente al escenario Frente al escenario En donde la Presidenta Xiomara Castro Bueno Dio un discurso A la población Hondureña Estamos hablando De por lo menos En todo ese sector Todo ese sector Frente a la Casa Presidencial De alrededor Entre 10 mil A 20 mil Personas Porque todo Estaba copado Desde donde inicia La rotonda Que queda en la parte Superior Este paso A del nivel Hasta donde se encuentran Algunos hoteles capitalinos Estamos hablando Copado totalmente Aparte Venían La población Hondureña Estamos hablando De los diferentes Departamentos Municipios Hacia Aquí al Congreso Nacional Y no había Paso Nosotros Realizamos Un recorrido Por todo esto Hacia Aquí Justamente El Congreso Nacional Y la gente No paraba De fluir En este momento Usted lo puede observar Continúa El ambiente De fiesta Se podría decir Hasta cierto punto Aquí justamente En el Congreso Nacional O en las inmediaciones Del Congreso Nacional También hay elementos De la policía Y respondiendo Puntualmente A su pregunta Estamos hablando Fácilmente De entre 30 mil A 40 mil Personas Los drones Podrían ser Testigos Más evidentes Más contundentes Sobre la magnitud De esta movilización Pero si Podríamos decir Que por lo menos Eran entre 25 mil A 30 mil Personas Fácilmente Licenciada Enma Calderón Muchas gracias César Euseda Por su parte La presidenta Xiomara Castro Antes de iniciar La movilización Desde casa de gobierno Hasta el Congreso Nacional Y un discurso A los miles De simpatizantes Del libre Que la acompañaron Le brindo Mi total Respaldo Al vice Almirante José Jorge Fortín Jefe Del Estado Mayor Conjunto De las Fuerzas Armadas Que valientemente Ha denunciado La conspiración En mi contra Y que hoy Absurdamente Ha sido Acusado Por el Golpismo Que destruyó Endeudó Y empobreció Nuestro país Bueno Esta era justamente La reacción De la presidenta Luego de que Los exgenerales De las Fuerzas Armadas Pues presentaron Una denuncia En contra del jefe Del Estado Mayor De las Fuerzas Armadas Porque ellos dicen De que tiene que presentar Pruebas sobre este golpe De Estado Más adelante Daremos Esta información Pero retornando Siempre Al Congreso Nacional Pues justamente En la sesión De hoy Bajo muchas Expectativas Muchas presiones Se lograron Dos mociones Ninguna pasó Pero Que decía El presidente Del Congreso Nacional Luis Redondo Justamente Antes de finalizar La sesión Durante este proceso Donde Ha convocado Para mañana Para mañana Pero Hay que considerar Los activistas Del partido Libertad y Refundación Al parecer Van a permanecer Acampados En los alrededores Del Congreso Nacional Pero veamos Que decía El presidente Del Congreso Nacional Luego de esta Fracasada Votación Para elegir Al fiscal General Y al fiscal General Adjunto No les extrañe Que el día De mañana En la tarde O en el resto Del día Nosotros podamos Estar ya Eligiendo A los nuevos Fiscales La bancada Del partido Liberal Hizo sus cálculos Recuerde que aquí Se había hablado De poder presentar Primero decían Que tres mociones Al final Solo se presentaron Dos Hoy tuvimos reunión Con los jefes De bancada Y se pusieron De acuerdo Que solo iban A presentar Dos Todos Sabíamos De que no íbamos A lograr Los votos Pero el día De mañana Yo espero Que si los logremos En realidad Todos los que mandaron La junta proponente Los cumplieron Nosotros respetamos El trabajo Que hizo la junta proponente Aquí se hizo Una evaluación De hecho El fue Sacó mejor nota Y ahora lo que toca Después de que En las mociones Que se han presentado Ninguno de los cinco Ha sido electo Pues tocaría entonces Que nosotros Hagamos cala de ingenio Iremos a nuestra Primera pausa comercial Cuando retornemos Zapateros y sastres Se quejan de bajas ventas Antes de las fiestas patrias Y aquí estamos viendo Justamente las imágenes Esta fue la movilización Convocada por la presidenta De la república Xiomara Castro Esta tarde Con destino Al congreso nacional Aquí pues Miles de activistas Del partido De gobierno Se movilizaron Desde casa presidencial Donde justamente Hasta el congreso nacional Pero previo Vean ustedes Previo A que esta marcha Saliera al congreso nacional La presidenta De un discurso Muchas personas creían Que la presidenta Iba a ir Al congreso nacional Como sucedió Para la elección Del presidente Del congreso nacional Pero esta vez Respetó los poderes Del estado Y ella su discurso Lo dio En una tarima Frente a casa De gobierno ¿Qué dijo? ¿Cuál es el mensaje Que le mandó A la clase política? Veamos Soy Una mujer En resistencia Soy Una presidenta En resistencia Este día Quiero Reconocer El esfuerzo De los líderes Y coordinadores Por la organización De esta Inmensa Movilización En respaldo Y en apoyo A mi persona Debemos De mantenernos Unidos Organizados Movilizados En vanguardia En resistencia Para que en Honduras No vuelvan más Los golpes de estado Ni narcodictadores Ni saqueos Como jefa de estado Como comandante General De las fuerzas Armadas Y de la policía Y presidenta De la república Les he Convocado Apenas A un año Y medio De gobierno Para defender El orden Constitucional El cual Se encuentra Nuevamente Amenazado Por los eternos Enemigos De la democracia Y un par De insulsos Aliados Reafirmo En este Acto Mi vocación Pacífica Y democrática Siempre Buscando el diálogo Y consensos Por tanto Hoy El congreso Nacional Está obligado A elegir En las fechas Que manda La constitución Las autoridades Del ministerio Público Escuchábamos Y miramos A la presidenta Xiomara Castro Y muchos Se han preguntado ¿Cuál será El futuro Del actual fiscal Oscar Chinchía Quien ha sido Duramente cuestionado Por su actuar Durante dos periodos En el ministerio Público La dirigencia Y los diputados Del actual gobierno Han sido Los principales Críticos Del trabajo Hecho Por el actual Fiscal general Oscar Chinchía Al frente Del ministerio Público Pero a pocos días Para que este Termine su mandato Estos políticos Ahora dicen Que primero Se deberá De investigar Al funcionario Para determinar Si se le emiten Requerimientos Fiscales Eso va a ser Una responsabilidad Del nuevo fiscal general Investigar Investigar Las actuaciones No solamente De Oscar Fernando Chinchía Porque ya han pasado Varios fiscales generales Que han negociado Su impunidad Y nunca Se les ha hecho Absolutamente nada El nuevo fiscal general Que debe ser independiente Debe investigar A varios funcionarios Del mismo ministerio público Y determinar Si tienen o no tienen Responsabilidad penal Pero ya es responsabilidad De ellos Hacer una investigación Objetiva Profesional Desligada De cualquier color Político De cualquier ideología El dirigente Del partido Salvador de Honduras Pedro Barquero Asegura Que llama la atención Que muchos Hondureños Hoy están siendo Juzgados En los Estados Unidos Pero aquí en Honduras El ministerio público Nunca presentó Un requerimiento fiscal En contra de ellos Bueno Eso lo tienen que Determinar las autoridades En efecto Si llama la atención De que en Honduras Han habido Un montón de Delitos Delitos que no Se han perseguido O sea La impunidad En el país Ha sido enorme Y son los operadores De justicia Los que se tienen Que recargar De arreglar Esa situación La dirigencia Del partido Libertad Y refundación Asegura Que todo aquel Funcionario Que haya faltado A sus deberes Tiene que enfrentar La justicia A todos los que Han faltado A los deberes Como funcionarios Públicos Tienen que enfrentar La responsabilidad Correspondiente Probablemente Ustedes vieron Una foto Que salió En el Congreso Nacional Hace como Tres semanas Cuando se derogó El pacto De impunidad Del fondo Departamental No toda la Bancada Nacionalista Tenía la cara De tristeza Había una Como la mitad Que ya lloraban Allá hay temblequera Los políticos En el poder Aseguran que será El nuevo fiscal general Quien decidirá Si amerita Que se le abra Un expediente Investigativo A Oscar Fernando Chinchilla Cuando deje Su cargo En cámara Isaac Alcerro En edición Julio Peña Les informó Luis Durón Bueno y es que Ha sido un día Bastante tenso Porque justamente Los generales En condición De retiro De las Fuerzas Armadas De Honduras Acusados De promover Un golpe de estado En el país Fueron acustados Justamente por el general Del estado Mayor conjunto De las Fuerzas Armadas El general Contraalmirante Fortín Se presentaron Al ministerio público Y exigen Y exigen una investigación Y exigen una investigación Y pruebas De que ellos Estaban conspirando Para dar un golpe De estado A las actuales Autoridades Veamos No a los golpes De estado General Romeo Vázquez Luis Maldonado De la misma constitución De la misma constitución Un golpe de estado Generales señalados No de una política de estado Porque esto estaría fuera del escenario En discusión hoy Sino que de una política De el partido En el poder Por su parte La apoderada legal De los generales Extiende el llamado Al ministerio público Para que con inmediatez Proceda de oficio Con la investigación Correspondiente La constitución De la república En su artículo 253 Dice claramente Cuáles son las acciones De el ministerio público En defensa De la constitución De la república Un accionar Totalmente Independiente Un accionar Libre De injerencias Políticas Y libre De sectarismos En protección De la defensa De la De la sociedad Mis representados Pertenecen A la sociedad Igual Que todos ustedes Y con la misma Honorabilidad Que ustedes Con imágenes De Walter Pérez Les informó Daniela Mejía Se acercan Las fiestas Patrias Y suelen ser Un incentivo Económico Para quienes Elaboran El calzado Y los trajes Que se utilizan En los desfiles Sin embargo Este año Los astres Y zapateros En San Pedro Sula Reportan Una estrepitosa Caída En las ventas Pese a la temporada De la independencia Las esperanzas De las astredías San Pedranas Estaban puestas En la temporada De las fiestas Patrias Considerada Una de las más Fuertes Para este rubro Pero la historia Este 2023 Es desoladora A la fecha Los pocos astres Que aún quedan No recibieron Ningún pedido De bandas O panillonas Que desearan Cortar un traje Nuevo En los desfiles De este año Nosotros siempre Esperando la temporada De 5 de septiembre Para hacer Los trajes De los colegios Pero este año No se hizo nada Pues que yo sepa No hay ningún taller Que esté trabajando En bandas de guerra Nada de eso Pues significa Que va a haber Más pobreza Porque El desempleo Sigue corriendo Al no haber trabajo No hay empleados Entonces al no haber empleados No hay producción Ya no hay producción No hay dinero Mientras tanto Los zapateros Del mercado municipal Medina Reportan un leve Incremento En su producción Principalmente En botas Para palillonas De distintos centros Educativos De varias partes Del país Movimiento Que les permite Subsistir El resto del año Mayormente Nosotros Los productores De calzado Esperamos esa oportunidad Para poder Por lo menos Producir En este mes De septiembre Zapato Por lo de la festividad Del día del niño Y por lo de las palillonas También Y zapato colegial Escolar El fruto Este año Creo que Se ha dado Un poco más Este año La gente Ha tenido más Aforo A darle Esa festividad Y eso Y eso Nos ha Beneficiado Un poco A los productores De calzado Con esto Pues imagínense Uno Fomenta el empleo Cree el empleo Hay entradas De dinero Directo Y indirecto Porque imagínense Que la persona Que viene a trabajar Aquí Tiene que Comprar En el supermercado Donde venden Lactos Donde venden Embutidos Tiene que pagar Transporte Entonces Hay un fluido De dinero Y eso es muy bueno Para el país Tanto los astres Y zapateros Hondureños Luchan por Mantenerse A flote Sin embargo Cada año Es más difícil Hacerle frente A las adversidades Por lo que Claman apoyo Al gobierno Y créditos Blandos A las instituciones Financieras Ya que De continuar La situación Actual Estos oficios Podrían Desaparecer Con imágenes De Rigoberto Escobar Les informó Cintia López Y Copeco Decreta Alerta Roja Y a María Por sequía En varios municipios Del país Gracias por continuar Con nosotros Gana una fabulosa Refrigeradora Y muchos premios Con el estreno De la novela Líder en Turquía Mar Negro Lo único que debes hacer Es enviar la frase BTV El canal número uno En novelas turcas A nuestro central De promociones 31 82 20 38 Y a estar pendiente Desde hoy Martes 29 de agosto A las 8 de la noche Durante Mar Negro Serán varios días De grandiosos premios Para conocer más Para conocer más Sobre las necesidades De los pueblos indígenas Así como sus luchas Por mantener Sus derechos Vigentes Se conmemora El Día Mundial De los Indígenas Ya en América Latina Existen unas 800 comunidades indígenas En América Latina Habitan unas 800 comunidades indígenas Pueblos con un recorrido Casi milenario Pero que en los últimos años Han sido marginados Y una buena parte Sufre inmensas desigualdades sociales Según la UNESCO América Latina Es la región del mundo Con mayor proporción De pueblos originarios Y tribales En todo el mundo Aunque su situación No es motivo de orgullo Porque en el mundo En promedio El 19% De las personas indígenas Viven en pobreza extrema Pero en nuestra región Este dato es de 30% También Es el más alto del mundo Naciones Unidas Estableció el 9 de agosto Como el Día Mundial De los Pueblos Indígenas Para conmemorar La primera reunión De trabajo Sobre poblaciones indígenas En 1982 Este evento Fue el primer Gran esfuerzo conjunto De los más de 100 países Miembros de la ONU Para intentar cerrar La brecha de desigualdad En estos pueblos Sin embargo Los avances son lentos Y cataclismos mundiales Como el COVID Ponen todavía Más difícil la tarea Según la Organización Internacional del Trabajo El 7% De las mujeres indígenas Vive con menos De 1,9 dólares al día Incluso Más del 85% De ellas Solo consiguen trabajo En la economía informal El desarrollo De política estatal Es urgente Los pueblos indígenas A lo largo De la historia Han tenido Un rezago En cuanto a Sus niveles de desarrollo Ayotando Desde el proceso Colonial Que fue violento Y realmente agresivo Y violatorio De sus derechos Así como En la consolidación De modelos Sociales En los que El racismo Y la discriminación Ha llevado A que las desigualdades En acceso a servicios Públicos Y en la garantía De sus derechos Fundamentales Se vea violentado El respeto Por la cultura local Escuchando sus voces E incorporando Su conocimiento ancestral Es la ruta Que deberían seguir Estas estrategias Para garantizar Sus derechos El convenio 169 De derechos De los pueblos indígenas Y tribales Define responsabilidades De los estados En el respeto Y en el diálogo Cultural Que debe tenerse Con los pueblos indígenas Y con sus representaciones Que son tradicionales Y también aquellas Que formalmente El estado Ha definido También sus tierras Y bosques Están amenazados Por la tala La minería La expansión De la industria Agrícola y ganadera Nos place animar A los jóvenes Del mundo A que reclamen Su legado Hoy le decimos A los jóvenes Indígenas Tomen su lugar Reclamen su lugar En el frente Del cambio De los países En los que nacieron Y en temas de salud Falta mucho todavía Por ejemplo Datos de la OMS Estiman que la influenza Es de 4 a 7 veces Más mortífera En las poblaciones indígenas El camino Todavía es largo La escucha Y el diálogo Son necesarios Y con urgencia Y la Secretaría De Gestión Y Riesgo Continúa informando Sobre el aumento De alertas En los diversos Sectores del país Alrededor de 57 municipios Que estaban En alerta verde Pasaron Alerta a María El resto Permanece En alerta roja Por la sequía Se hizo un aumento A 57 municipios Por alerta A María Y producto Del fenómeno Del niño Es decir Producto De la sequía Esto es Como parte De la finalización De la canícula Y la focalización De aquellas aldeas Comunidades O municipios Que se vieron afectados Por el no crecimiento De cultivo O la pérdida Total del cultivo Ya una vez Que la canícula Finaliza Nosotros podemos Focalizar Y establecer Realmente Cuáles son Los daños Causados Hay que explicar A la población Que estos daños Obedecen realmente O la pérdida De cultivo O el no crecimiento Correcto Del cultivo Obedece A aquellas familias Que viven De la subsistencia Es decir Que cultivan Para ellos Estarse Alimentando Para mitigar Los efectos De la sequía Y reducir La crisis Por falta De alimentos En los municipios En alerta roja El programa mundial De alimentos Ha realizado Una inversión De más de 2 millones De dólares Para que sean Distribuidos En bonos Para las familias Más afectadas Bueno En el marco De la sequía Nosotros Como parte Del comité Instituto De atención A la sequía Hemos estado En una coordinación Muy fuerte Con COPECO Y al momento Hemos movilizado Más de 2 millones De dólares Para asistencia Humanitaria A las familias Que están siendo Más vulnerables Más críticas Recordemos Que el PMA Complementa Los esfuerzos Del gobierno También complementa Los esfuerzos De la red humanitaria De las organizaciones Humanitarias Que están en el país Y nos hemos enfocado En los lugares Más vulnerables Una de las zonas Que les puedo mencionar Son el sur De Francisco Morazán Norte de Choluteca Y el sur del Paraíso Con transferencias De efectivo En los lugares Donde existe La posibilidad También hemos Armado paquetes Alimentarios Con más de 15 productos Nutricionalmente Balanceados Para estas familias Y también Con cupones Que pueden ser canjeados En los diferentes comercios Y las agresiones Sexuales Contra niñas Y mujeres No se detienen Solo en las últimas horas Cuatro depravados Han sido detenidos En la zona norte Del país Nuestra compañera Cintia López Con el reporte Buenas noches Compañeros en estudio Televidentes De Impacto BTV Estelar Precisamente Me acompaña La subcomisario Belki Valladares Portavoz De la Policía Nacional En la zona noroccidente Porque la violencia Sexual contra las mujeres Continúa ocurriendo Hay dos casos De los cuales Usted nos brinda Los detalles Buenas noches Buenas noches Así es La Policía Nacional Pues continúa Realizando este tipo De acciones operativas Específicamente Lo que son Delitos Sexuales Contra Mujeres Y menores De edad En las últimas horas Pues se ha registrado Lo que es la detención De dos sujetos Por suponer Lo responsable De lo que es El delito De violación Y también Lo que es El delito De otras agresiones Sexuales Mencionando también Que el día de ayer En horas de la tarde También dos Otras dos personas Fueron detenidas Por delitos sexuales En perjuicio De menores En ese sentido Pues informamos Que en la colonia Jesús de Nazaret Del sector De Dos Caminos En la ciudad De Vía Nueva Cortés Se ha registrado Lo que es la detención De un señor De cincuenta y ocho años A quien se le supone Responsable De lo que es El delito De violación Cabe mencionar Que este señor Pues es un labrador De cincuenta y ocho años Residente En ese mismo sector Donde se realizó Su detención Y esta persona Pues está siendo solicitada Por los juzgados De letras De lo penal De esta ciudad De San Pedro Sula Ya que se le supone Responsable De haber cometido Lo que es el delito De violación En perjuicio De una fémina La cual pues Está como testigo Protegido De igual manera En las últimas horas En el sector De cofradía Mediante un operativo Móvil Pues también Se ha registrado Lo que es la detención De otro sujeto Se trata De un conductor De cuarenta y ocho años El cual fue requerido Por agentes De la unidad Metropolitana De policía Número seis Específicamente En la colonia Santo Domingo De ese sector De cofradía Y se realizó La detención De este conductor Ya que En los últimos meses Pues se le Se le giró Lo que es una orden Judicial Por suponerlo Responsable De lo que es El delito De otras agresiones Sexuales Agravadas En perjuicio De una niña Una menor De tan solo Nueve años De edad En ese sentido Pues este sujeto Será enviado Junto con el otro Hacia los juzgados De los cuales Están siendo solicitados Y de esta manera Pues se saca De circulación A estos agresores Sexuales De menores De edad Y de mujeres Muchísimas gracias Gracias Comisario Belki Valladares Portavoz De la policía Nacional Lo escuchaba usted Cuatro detenidos Relacionados En delitos Sexuales En las últimas Horas Aquí En la zona Norte Lo que puede Informar Retorno con ustedes Al estudio Central Bueno y siempre En la zona Norte Del país Nos acaba De llegar Este video Este video Donde justamente Pobladores En las cercanías De Puerto Cortés Se han tomado La carretera Vean ustedes Está tomada Bloqueada Y con Lantas Bloqueos Y con llantas Quemadas Porque No soportan Los constantes Apagones De energía Esto pues Ha venido Afectando El sector Norte Del país Hacen Un llamado A la presidenta De la república Para que Realmente se busque Una solución Definitiva Al problema De la energía Eléctrica En el sector Del país Porque no solamente Es el Los daños Sino también Los daños Económicos Que está generando Especialmente A los Empresarios Productores Comerciantes Vean ustedes Larga filas Bloqueado El paso Hacia Puerto Cortés A justamente Cuando son las 7.45 De la noche Gracias por continuar con nosotros Haremos un contacto en directo con nuestro compañero Oscar Ortiz Porque ya muchos simpatizantes de Libre están esperando transporte que los movilicen Oscar a diferentes puntos Así que vamos con usted Muy buenas noches Muy buenas noches Muy buenas noches Efectivamente Decidimos hacer un recorrido aquí por las calles aledañas al Congreso Nacional Y venimos a dar a la vieja penitenciaría nacional Específicamente al puente del río Chiquito Donde ya la mayor cantidad de personas que asistieron a esta marcha Ya se ha desplazado a sus puntos de encuentro O bien el otro grupo ya se quedó a los bajos del Congreso Nacional Aquí en este punto se había establecido un dispositivo de seguridad Tanto tanquetas como unidades policiales, militares Asimismo, personal de la Alcaldía Municipal del Distrito Central Para brindar asistencia a las personas Hemos podido observar que varias unidades de buses y vehículos Han venido a hacer el transbordo de estas personas Como punto de encuentro aquí Porque estaba completamente resguardado A esta hora de la noche Vemos el ambiente de algunas personas Que siguen esperando ese transporte Para ser, me imagino, alojados A algún punto céntrico O bien hasta la vía olímpica Pero el ambiente en el Congreso Nacional Se mantiene a esta hora de la noche Como contábamos anteriormente Varia gente va a pernoctar ahí en los bajos del Congreso Nacional Esperando una resolución favorable Para la escogencia del nuevo fiscal general y adjunto del país Este es el ambiente que tenemos No solo en esta calle Sino también en calles próximas Que se ha presentado aquí en el casco histórico En referencia a la movilización convocada Por la presidenta Xiomara Castro Este martes Sin duda alguna el ambiente, el fervor político Y el acompañamiento a Xiomara Castro Se ha hecho evidente de varios puntos del país Hasta de Valfate En el mismo departamento de Colón La gente se nos acercaba y nos saludaba Y este es el ambiente que prima a esta hora de la noche Aquí específicamente en las calles Aladañas A la vieja Penitenciaría Nacional Manuel, este es mi contacto a esta hora Vamos a estar pendientes en una nueva información Depende si hay reunión o no en el Poder Legislativo Y las autoridades de salud confirmaron Que en menos de una semana Tres menores perdieron la vida A consecuencia del dengue grave En Comayagua Que es un nuevo epicentro del virus Mientras los contagios superan Los 12.000 a nivel nacional Bueno, en este momento Los tres fallecimientos fueron menores de edad Y un menor de 8 años De 6 y una menor de 2 años de edad Lamentablemente Autoridades confirman Que los niños son las víctimas Más vulnerables del dengue Y Comayagua Se ha convertido en el epicentro del virus Con un total de 5 fallecidos Y un alto número de contagios Por lo que el departamento Está siendo intervenido Bueno, recibimos el informe De las autoridades del Hospital Santa Teresa En este momento Igual el equipo de segundo nivel de atención Ya visitó al hospital Y se están haciendo las intervenciones necesarias Para lograr contratar más personal Ampliar la sala Y ver la manera de lograr contener Todos los pacientes que están llegando En este momento Por sintomatología de dengue El principal centro asistencial Reporta 4 niños en cuidados intensivos Y más de 300 menores Que han sido hospitalizados por dengue Durante los últimos meses Lo que va al año reportamos Más de 340 pacientes Que han sido ingresados Por síntomas de dengue aquí En el hospital de escuela Y escuche bien, te lo evidente De ello, el 95% Son pacientes pediátricos Son pacientes menores De 18 años Tegucigalpa Continúa siendo una de las zonas En alerta roja Con mayor número de contagios Y hospitalizaciones Por esta epidemia En lo que es los centros de salud Que yo dirijo Estamos ahorita Hasta esta fecha Con 59 casos En esta semana 33 Ahora bien Con la parte de los clíper Hay 13 casos Y con lo que es hospital Hay 113 casos Hasta la fecha A nivel nacional La Secretaría de Salud Confirma 2.400 casos de dengue De los cuales 12.307 Son contagios De dengue clásico 93 casos De dengue grave Y 6 fallecidos 5 niños Y un adulto A consecuencia De este peligroso Y mortal Virus Con imágenes De Elvis Zambrano Informó Merari Borjas En otros temas Por suponerlo Responsable Del delito De violación sexual En contra de una joven De 23 años De edad Autoridades De la DPI Detuvieron En el barrio Los Dolores De la capital A Kenneth Ostarling Mendoza De 24 años Según el informe Investigativo El hecho Se reportó El domingo En hora De la madrugada Cuando la víctima Fue llevada Por la fuerza A un lugar Solitario Para ser abusada Sexualmente Y según Las autoridades De la Policía Nacional Se han logrado Salvar Unas 500 Vidas Durante El estado De excepción Que se implementó Desde diciembre Del año pasado El estado De excepción Parcial Desde su implementación Ha dado resultados Muy positivos En cuanto a la contracción De la incidencia Delictiva Son casi De 500 Muertes Violentas Las que se han Dejado De ocurrir En el territorio Hondureño Si lo compartamos Con el mismo Lapso Del año pasado 500 Vidas Que Se salvaron Obviamente Esto es muy positivo Pero obviamente Nosotros Esperaríamos Que tanto El estado De excepción Parcial Más la implementación De la operación Candado En diferentes regiones Del país Contribuya A ir mejorando Los índices De seguridad En la población Hondureña Y con este Segmento deportivo Concluimos Una edición Más De impacto BTV Estelar Licenciada Bueno Un placer Haber compartido Con hoy Porque hoy A Oscar Lo tuvimos En la calle Probando un poquito Experimentando Esas sensaciones De ser periodista Pero los invitamos Los invitamos A que continúen Con Mar Negro La película Que se estrena Justamente En breves Minutos Aquí Por BTV El canal De las novelas Turcas Y también Que nos sintonicen En punto De las 6 de la mañana En Impacto BTV Matutino Y Hola Honduras De esta manera Concluimos Pase usted Muy buenas noches Muy buenas noches Música Música Música